Hola, mi nombre es Juan Sebastián Aguirre y hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Ciudades Educadoras y desde Medellín, ciudad perteneciente a Ciudades Educadoras, estamos comprometiéndonos como los líderes, como es el líder SOSVOZ y es el líder SOSVOZ de la red, una campaña y una estrategia de la Secretaría de Educación a que nosotros los jóvenes transformemos y hagamos de la ciudad un mejor lugar, tanto para los jóvenes como para las familias, como para los niños, porque es cuestión de cada ciudadano, es cuestión de cada ser, es cuestión de cada líder transformador, hacer que la ciudad sea algo nuevo, un lugar, una casa para todos, una casa que pertenece a las personas, un lugar que pertenece a cada habitante y algo que para todos es magnífico. Hola, mi nombre es María José Montoya y Y desde Medellín estamos celebrando el Día Internacional de Ciudades Educadoras. Nosotros nos comprometemos desde el Día del Sosboz La Red a crear vínculos y a empoderar a los jóvenes para que sean protagonistas de una ciudad que construye. ¡Suscríbete al canal!